Sabemos que el presidente brasileño Lula da Silva llegó a Shanghai este miércoles para realizar su tercera visita de Estado a China. Su delegación incluye muchos empresarios, ministros y congresistas para firmar más de 20 acuerdos bilaterales con China en agricultura, ganadería, turismo, entre otros. La visita muestra la importancia que da el gobierno de Lula a China. Creo que la particularidad de China para Brasil radica en su especial importancia a nivel bilateral y multilateral. A nivel bilateral, China y Brasil han establecido una asociación estratégica integral. China ha sido el mayor socio comercial para Brasil en más de 10 años. Y China es de importancia para la economía brasileña y la cooperación entre los dos países en ciencia y tecnología, atención médica, protección del medio ambiente y otros campos continúa avanzándose. A nivel multilateral, China es el país en desarrollo más grande del mundo y Brasil es el país en desarrollo más grande en el hemisferio occidental. Los dos países cooperan estrechamente en varias instituciones internacionales y multilaterales, tales como las Naciones Unidas, Ejempente y BRICS, y continúan coordinando sus posiciones para promover la construcción de un nuevo orden político y económico internacional justo y razonable. Por eso, durante esta visita, el presidente Lula quería promover la cooperación integral con China, es decir, no solo fortalecer la cooperación comercial, sino también la coordinación en algunos asuntos internacionales. Brasil es la economía más grande y de América Latina es también de mucha importancia para China en la cooperación en la cadena de suministro y la cadena industrial. En particular, la exportación brasileña de soja y hierro a China son imprescindibles para que China garantice la seguridad alimentaria y promueva el desarrollo industrial. Al mismo tiempo, como el gobierno de Lula da mucha importancia a la transformación energética y protección ambiental, los dos países pueden fortalecer cooperaciones en las áreas mencionadas para realizar conjuntamente el desarrollo sostenible.